verdad mi rey bien rica voy a mandar con mi hija a una sobrina que quiero mucho por aquí aquí mismo en el salismo pero ella pasa ocupada trabajo su papá tiene muchos árboles de mangos pero hoy no dieron y apenas ella le platicó aquí a su prima que tiene unos mangos de 5 dados del árbol y una una conserva y le digo a mi hija hay que cortar los mangos y hay que hacer para mandarle a la prima que aprovechamos para enviarle un saludo a la sobrina de mami y la prima mía que es fiel seguidora de nuestros canales y nos apoya y nos mira nuestros vídeos todos a principio a fin te mandamos un saludo preciosa mujer ternurita rivera berito rivera qué te puedo decir eres de mis cimientos y eres de quien siempre nos ha apoyado que siempre ha estado las buenas y las malas ahí también preciosa y ese se avalora entonces pues aquí estamos haciendo una conserva y vamos a mandar y manguitos también unos mangos para preparar una ruta con todo mañana con bastante canela y piloncillo sí creo que es poquita mami costar cortar más mañana mañana a ver si viene mi marido y que se sube y que corta más mami ve un recimo allá arriba unos recimos y ve que están bien buenos pues ya mañana les seguimos mostrando damas y caballeros a ver cómo nos queda la conserva seguramente bien rica bien sabrosa aprovechar los últimos muy buenos días mis seguidores hermosos que me siguen en mis vídeos de cocina como les había comentado que voy a preparar una frica conserva de mango para hoy miren aquí ya la tengo mi casa en el fogón como les he dicho mis seguidores hermosas queridas que dicen que si les gusta cocinar con leña pero le temen al humo pero miren eso ni siquiera siempre yo les he dicho que hay que poner la leña primero que arde nosotros vamos a hacer otros nuestros que seres por allá mientras la leña arde bien bonito y vamos a que vamos a cocinar y ya no está haciendo humo y ahorita vamos a preparar una rica y deliciosa conserva aquí tengo el piloncillo una poquita de canela ahorita se la voy a agregar allá a la cazuela vamos a hacer otros que seres por allá mientras que haría bien la leña y ahorita ya me ardebamos aquí y ya no hay humo unas pecatitas de canela aquí ya tiene agua hirviendo ayer le puse poquita aguita poquita aguita para que se vaya subiendo aquí y ahorita le vamos a agregar aquí el delicioso mango ya casi se termina la temporada de manos y lo habíamos hecho conserva ayer le dije a mi hija hija hay que pelar unos mangos y hay que hacer una rica conserva ahí tengo una querida sobrinita que le voy a regalar una poquita de conserva porque la previ porque dice que ella no la ha comido porque trabaja y su papá tenía muchos árboles de mango pero hoy no no hubo mango gracias a dios que yo aquí en mis arbolitos de la casa si tengo unos poquitos no te hemos regalado por ahí algunos y todavía gracias a dios que hay una bendición que yo sí tuve más y sin darme cuenta que en otro lado no había y si aquí sí había y ahorita fue gracias a dios vamos a probar la rica conserva aquí nos salieron los medios maduros porque ellos no necesitan los manguitos sazón pero estos salieron maduros pero ahí se los voy a poner para que ganen un saborcito más delicioso y 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 más que me gusta ponerle mucho pero si yo para que no esté tan dulce pero ya que para que se haya hecho este peloncillo que le puse la voy a probar si le falta un poco de peloncillo le voy a poner otro que será medio kilo se compró un kilo entonces a lo mejor si se lleven se lleva medio kilo cada cada peloncillo es de un cuartito ajá y está muy deliciosa la conserva con un peloncillo porque con azúcar no está muy bueno y de agua cuánto de agua ya agüita que serían un litro y hasta que pasas y bueno no me voy a despedir sino hasta pronto bendiciones que tengan mis lindas seguidoras que me siguen aquí mis vídeos de cocina muchos saludos que un cristo poderoso me las proteja de todo un peligro de una caída de un de cualquier peligro en sus manos de él las pongo bendiciones que tengan un bonito día y bendecir hola buenos días mis amiguitas queridas en la mañana hace rato les mostré que estaba haciendo una rica conserva de mango y miren que creen que ya está y ahorita ya la voy a sacar ya la voy a retirar de aquí del jugón y miren qué bonita que es hoy qué rica se ve así como se ve así está de rica muy bonita bien rica que está vamos a retirar de aquí del jugón porque ya está ya la que se enfrié para poder saborear comer y aparte otra cosa que les voy a contar de mi conserva que creen que siendo a 13 en el rico municipio de amatopé anoche como a las 11 empezó a tronar el cielo hacer aire cosa que no había dicho en todo el mes de junio en mayo y junio que yo les había dicho que tenía mi pacholito y de chile de temporal y no lo había podido plantar pero este día y que creen que cayeron unas gotitas de agua se aplanó bien el polvo está mojadito un poco y está nublado y está bien hermoso el cielo con unas hermosas nubes se ve bien lindo ay yo si tu lindo quieres ya siga lloviendo porque está haciendo un calor exagerado un calor muy exagerado como ustedes no se lo imaginan pero gracias a Dios que ojalá que ya se venga el temporal ayúdenme a hacer mucha oración para que Cristo nos eche la y nos dé una bendición de agua unas ricas bendiciones se abran las compuertas del cielo y hay agua en abundancia para que podamos sembrar en nuestro maíz y yo sembrar mis chulitos bueno ya creo que con esto me despido y ya les conté lo bonito que esta mañana que si tu me los bendillos me los poteja bueno esto ya esta ya la vamos a sacar y que vas a poner a cocer ahora mamita una olla de frijoles puede ser frijoles de olla para la comida con unos chicharrones y una ensaladita de nopales ay que rico y unas tortillas de mano ustedes creen ay que sabroso pues bueno ya al ratito la sigo grabando mi mami aquí cuando estemos haciendo la comida primero Dios que cosa mi madrecita linda esa expresa me dio mi hija miren lo que me acaba de regalar ay pienso que no me lo merezco mi tesoro adorada dice que no se lo merece ustedes creen veo que se merece todo lo más grande del mundo es que en su cumpleaños le regale estos y este no es un día especial hoy no es cumpleaños no es día de la madre pero es especial este día porque mi madrecita está conmigo porque ay no esperar un día especial te gustó mi reina si mucho ay me dice mi mami déjala para salir no que salir no mi tesoro te lo mereces eres muy valiosa mi reina ay mi tesoro me encantas madrecita hola buenas tardes todos mis seguidores que me siguen mis videos muy buenas tardes miren ven y les invito a comer unos ricos frijolitos con una rica ensaladita y unos chicharrón qué rica está esta comida las tortillitas son hechas a mano mi vasito es de agua natural una nuez y aguita de tamarín llenita de sabor creo que no me quita la sal porque está haciendo mucha calor mmmm el calorón que hace siempre los invito a comer y venganse a comer conmigo en el pensamiento ustedes lleguen y van a comer conmigo comida tan deliciosa tan rica ya me despido pero luego luego nos vamos a dar una vuelta en otra recente de cocina o en otro video no les digo adiós sino hasta pronto que Dios los bendiga las protege y las cuide mucho bye mis queridas seguidoras las amo y las quiero mucho bye bye